Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo de Senfunda en Tales of Gensera, Zau. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer una recarga óptima 10 veces. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú destrezas y desbloquear la habilidad recarga óptima en la rama de luna. Una vez que la tengamos nos ponemos la máscara de luna y disparamos hasta gastar todos los disparos. Tras el último disparo aparecerá una barra con un indicador y tendremos que pulsar cuadrado o X cuando la línea esté en el indicador para realizar una carga óptima y repetimos 10 veces. ¡Suscríbete al canal!